¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otro día más a Vigo a Debate, aquí en Localia Televisión Vigo. En este mes de febrero, que es un mes, bueno, pues como todos los años, más cortito que el resto de los meses, y por eso tenemos hoy en esta mesa de debate, un poquito antes de lo habitual, a los portavoces municipales, porque este lunes se celebraba el Pleno Municipal, un Pleno movido, un Pleno bronco, un Pleno en el que, sobre todo, la presión de la audiencia, de los vecinos que se acercaron hasta allí, divididos, la verdad, en dos grupos sobre todo, pues increparon bastante a los concejales que participaban en el Pleno Municipal, hasta el punto de que tuvo que suspenderse, retrasarse durante diez minutos. Vamos a ver qué era loco. Unos y otros acudieron con sus carteles y se hicieron notar desde prácticamente el minuto uno. Hablaba de presupuestos e inversión la responsable económica y teniente de alcalde, Carmela Silva, cuando un grupo de asistentes exigió responsabilidades por el caso que investiga una presunta red de enchufismo por el que un juez ha imputado a cuatro personas, entre ellas la cuñada de la propia Carmela Silva. La teniente de alcalde advirtió con querellarse contra los que se dedican, dice, a difamar, al tiempo que acusó de corruptos a los que se dedican a protestar. Ahí sí que hay corrupción, ahí entre el público, entre el público, entre el público. Os que se levantan a chillar e ponen a súa cara ilegalidades urbanísticas, criminalísticas, calumniadores profesionales. Dicen que teñen. Guárdese, guárdese. ¡Esa es injusta! ¡Tu puñera está injusta! Irán todos... Señor Fidalgo, señor Fidalgo, señor Fidalgo, señor Fidalgo, su turno. Todos. Querella penal. La sesión permaneció en torno a diez minutos parada, mientras unos y otros discutían o defendían a los suyos. Bueno, pues como ven, un pleno que ha resultado movido, bronco incluso, con representantes de... Veíamos ahí en las pantallas, representantes de la plataforma Xuntos, y también personas a favor del gobierno municipal y de las acciones de gobierno. Bueno, pues un pleno municipal en el que también, afortunadamente, se habló sobre otros asuntos. Entre ellos, se dio el visto bueno a la modificación de crédito para la puesta en marcha de las obras del estadio municipal de Balaídos, de las obras de reforma, por unanimidad. Yolanda Veloso, portavoz del Venega, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, también con el apoyo del Venega, ¿no? Porque es una obra necesaria para la ciudad. Si nos consideramos que las obras de seguridad de nuestro estadio de Balaídos son necesarias, siempre lo dijimos. Efectivamente hay un problema de seguridad, un estadio que hay que solucionar. Neste pleno, o que se trataba era a modificación orzamentaria para esa reforma que para nos sí que es necesaria y, por tanto, sí que apoyábamos esa reforma. Además, se incluía también a reforma de los campos de fútbol, que estaban, bueno, pues, dende que se convenían a entradeputación y consellos en un mantenimiento necesario y que también había que atender. En ese sentido, nos entendíamos que era necesario realizar esa modificación para hacer esas obras. Ahora, ven, a nos preocupanos moito a situación do proxecto global de reforma de Balaídos. Por eso, además de debatir y de votar a favor en este punto, nos queríamos debatir unha moción que presentamos como moción urxente porque entendíamos que estaba muy relacionada con ese punto para falar sobre o proxecto global de reforma de Balaídos. Desgraciadamente, tanto o Partido Popular, que se abstivo, como o Partido Socialista, que votou en contra de urxencia, non nos permitiu que se debatise. Pero a non se que nos parece importante que este proxecto global de reforma de Balaídos non se sea un proxecto propagandístico, sino que se plasme nunha realidade. A día de hoxe, hai unha modificación orzamentaria por parte do Consello para asumir unhas obras, hai un compromiso, hai un convenio asinado co Celta, pero non hai ningún convenio asinado, nin hai un proxecto asinado polo resto das administracións. Bueno, pues, un proxecto conjunto que tamén se firmará, suponemos, con el resto de administraciónes, en este caso, la Diputación de Pontevedra, Carlos López Font, portavoz del Partido Socialista, del Gobierno, que tal, como está, buenas tardes. Buenas tardes. Si, ese firmará con la Diputación, porque, además, por parte del propio Vicepresidente de la Diputación, señor Figueroa, estaba reconocido en el Pleno, tanto la disponibilidad presupuestaria como el acuerdo que se logró. Yo creo que estamos, ciertamente, ante un momento histórico, ¿no? El Celta es el emblema de la ciudad, el estadio de Balaídos lleva la friolera de 33 años sin que se haya hecho ningún tipo de reparación. Por lo tanto, tocaba, primero, evidentemente, por temas de seguridad, pero, segundo, por dar a la ciudad el estadio... Bueno, sin reparaciones estructurales, pero sí que se han hecho pequeñas reparaciones para solucionar problemas puntuales que ha habido. Y, de hecho, por ejemplo, recuerdo la reforma para mejorar el parque de bomberos que hay situado en el estadio de Balaídos. Sí, efectivamente, se ha hecho alguna pequeña reforma, pero, claro, como la remodelación total del estadio que se va a realizar ahora, pues la verdad es que en 33 años no se ha hecho. Y yo creo que era un deseo de la ciudad. Yo, cuando vamos a ver los partidos del Celta y hablas con los ciudadanos que van los partidos, con los aficionados y demás, la verdad es que era una demanda de todo el mundo al alcalde hace unos meses, la temporada pasada y la anterior, cuando se reformaba el estadio de Balaídos y cuando se iba a una nueva situación. Y la verdad es que ahora las felicitaciones en ese sentido, también cuando se repiten esas conversaciones que vamos a los partidos, pues es ciertamente significativa. Es un proyecto de 30 millones, es un proyecto acordado con las administraciones, la diputación lo ha reconocido, La Asunta, lamentablemente, no entró en financiar lo que era parte de la reforma del estadio y se limitó simplemente al tema de las pistas de atletismo, que ya tenía prometido con bastante antelación. Y precisamente miércoles hoy por la tarde se celebra el pleno de Zona Franca, donde también se va a proponer por parte del alcalde, por parte del gobierno, el que Zona Franca también se involucre en este proyecto. Yo sinceramente creo que esta reforma de Balaídos es histórica, el presidente del Celta también la define así, los ciudadanos, los aficionados al fútbol, pues también la definen y yo creo de verdad que es la muestra del liderazgo político del alcalde. El liderazgo político del alcalde, concluyo, desde que no se toca el estadio de Balaídos, ha habido anteriormente tres alcaldes del Partido Socialista, dos alcaldes del Partido Popular y un alcalde del Bloque Nacionalista Galego, e intuyo más o menos lo que se va a decir, pero todos lo intentaron y nadie consiguió aunar esas voluntades necesarias para hacer una reforma de este calado. Voluntades que se unen y desde luego una moción que se aprobó por unanimidad también con el apoyo del Partido Popular. Miguel Fidalgo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar decir que sí que hubo otros gobiernos, el gobierno de Corina Porro y de Chema Figueroa, que tenía un proyecto para hacer un Balaídos nuevo, una reforma integral de esa zona, y también a coste cero un proyecto en el que iba un centro comercial, un apartamiento, y con los aprovechamientos urbanísticos se costeaba la reforma de Balaídos. Luego apareció al final, como siempre suele pasar en esta ciudad, siempre hay algún problema, que apareció al final una opinión en contra de aquel proyecto, que estaba consensuado por todo el mundo, que fue por parte del que era en su día director de Citroën, el señor Riera, y al final ese proyecto no se pudo poner en marcha. Eso que quede claro y puntualizar ese tema. Ahora estamos en la posibilidad de reformar Balaídos. Evidentemente, Balaídos es necesario, ya desde hace años es necesario y necesita una reforma. Ha habido caídas de cascotes, hay problemas estructurales, es un estadio que no tiene las comodidades, incluso para personas con movilidad reducida, es un estadio que se ha quedado un poco obsoleto, es un estadio municipal, es un estadio que, es una infraestructura que pertenece a todos los vigueses y las viguesas. Y lo que se ha demostrado después de ocho años de gobierno del Partido Socialista, cuatro en coalición con el bloque nacionalista lego, es que ahora no hay absolutamente nada. No hay proyecto, no hay proyecto porque no lo conocemos, no hay convenio, hay un borrador de un convenio, y tampoco, lo más importante, que tampoco hay dinero. Entonces, claro, esto es importante que quede claro, porque a veces se dan mensajes como que ya se ha iniciado la reforma de Balaídos. No, 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 miren ustedes, nosotros, con los votos del Partido Popular, porque el Partido Socialista está en minoría, el Partido Popular permitió un proyecto de reforma, de mejora de la seguridad de la grada de Río, de mejora de seguridad de la grada de Río. Eso fue con cargo a un superávit, el del año 2012, y fue una modificación de crédito que aprobó el Partido Popular. Y eso es lo que está empezando a ejecutarse. No hay todavía el proyecto, no hay el convenio. Desde Diputación y Zona Franca se ha pedido colaboración, y ya hay una reserva de crédito, y lo que ayer hemos hecho, el otro día hemos hecho en el Ayuntamiento, es iniciar el procedimiento, el expediente, para una modificación de crédito para que en el Ayuntamiento de Vigo hubiese dinero disponible en caso de acometer esa reforma. Eso es lo que hay a día a día. Bueno, Yolanda. Sí, realmente es sorprendente que se fale de liderazgo do alcalde, cando realmente nestes días o que vemos, y nestes últimos meses o que vemos, un liderazgo por conseguir as fotos e os titulares, pero discusións permanentes con o resto das administracións, igual que coa mayoría dos asuntos que este Consello debería resolver na ciudad de coa colaboración das outras administracións, y conseguindo que outras administracións asuman as súas competencias, que en moitas ocasiones non asumen, como é o caso da Asunta de Galiza. E neste caso, hai un convenio co Celta de Vigo, e nese sentido sí que é histórico, e hai que reconhecer que é un momento histórico, porque eu creo que por primeira vez hai unha chega económica relevante por parte do Celta de Vigo, que non hai que esquecer que unha sociedade anónima deportiva, e que beneficiaria a principal, seguramente, aparte evidentemente a cidade, das reformas que se facan embalaídos, e nos entendemos que tamén é importante que haxe un convenio no que o Celta fea unha chega importante de cartos, e esta modificación orzamentaria limita-se realmente a esas obras de seguridade que están conveniadas co Celta de Vigo, nas que o Celta de Vigo haxe con unha cantidade e o Concello haxe a outra, un pouco superior. E o montante que ten que aportar o Concello de Vigo, o Vigo haxe negado a apoyar. Claro, é que hai este problema, hai este problema. Que proxecto quere elevar adiante realmente este Concello, porque non o conhecemos, nos apostamos sempre por un proxecto que garanta a seguridade, e que teñan contas as cuestións realmente importantes da reforma de balaídos, que garanta a seguridade do estadio, que atenda a reforma da contorna e resolva os problemas que teñan contorna por ter un estadio de fútbol ali, estamos falando de movilidade, estamos falando de aparcamento, e que contemple tamén a reforma das pistas de atletismo de balaídos, que son as grandes esquecidas en todo este tema de sempre. E tamén o VNG, cando estaba no goberno, cando estaba Santibómino na tenencia da alcaldía, tamén levadaves, 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 levábamos. Levábamos. E a Consellería de Deportes tamén plantexaste un proxecto para balaídos. Efectivamente, é dicir que nos entendemos que hai que facer unha reforma, pero atendendo a situación actual, atendendo as necesidades de seguridade do estadio, as necesidades da contorna e as necesidades das pistas de atletismo. O atletismo, e así tamén o sinalaban a súa intervención Xavier Alonso, cando interviu un teno pleno, o atletismo ten unha importancia para poñer a vigo tamén, non só en España, sino tamén no mundo, e non se está atendendo, seguimos en ter un recinto cuberto que permita adestrar e que permita competir os atletas da nosa cidade que teñen precisamente recoñecimento internacional e non o teñen, e iso non se está atendendo. E por que fundamentalmente? Porque agora mesmo, o que temos sobre o proxecto de balaído son unhas fotos, unha infografía, non coñecimos o proxecto e non temos ainda o compromiso real nin da Deputación, nin da Xunta de Galiza, porque evidentemente, o que non ten sentido de que o Concello pense en asumir unha reforma como a que se necesita no entorno de balaídos. Iso sí que non ten ningún sentido. Por iso nos choca que se fale de liderazgo, porque o que nos soa moito máis o discurso do alcalde, e así o dixemos tamén, é a vitimismo. Máis que a liderazgo, a vitimismo. Carlos, pois insisto en el tema de liderazgo, e insisto en el tema de liderazgo porque era unha ambición desta ciudad dotarnos de un estadio á altura dos tempos en los que estamos, e efectivamente, o alcalde sacou a propuesta da reforma do estadio de balaídos e a diputación gobernada por o Partido Popular salió corriendo, literalmente, querendo estar en ese proxecto. O proxecto existe, o acordo de proxecto é entre, o dixía moi ben o señor Fidalgo, dado que é un campo municipal, entre o Ayuntamiento de Vigo e o Celta de Vigo. E o Celta de Vigo non hai que omitirlo e non hai que olvidarlo, o outro día iniciaba con a contratación da grada de preferencia parte da obra. A obra vai a ir escalonada, o proxecto está, e o proxecto o conoce o señor Rousan, cando se entrevistou con o alcalde, o conoce o señor Lette e o conoce, por suposto, os dois personaxes que son certamente centrales en esta definición do proxecto, que son o alcalde de Vigo e o presidente do Celta. O Ayuntamiento teña o proxecto? Si, claro que si. E por que non se ha hecho público todavía? É un tema do alcalde que, cando se entreviste con as distintas administraciónes, me imagino que isto, bueno, me imagino, non, isto va pautado e se procederá e se procederá a un acordo con a diputación, como tamén se produjo un acordo verbal con a Asunta de Galicia do señor Lette, do secretario para o deporte que aportaban para as pistas de atletismo. Por lo tanto, isto está totalmente configurado e non hai que dudar o máis mínimo e o que é importante é a remodelación que se vai llevar a cabo en el estadio. E, hombre, deve ser tan así cando o señor Fidalgo, seu compañero de partido e vicepresidente da diputación, dice que a diputación teña dotado 4,7 millóns para esta reforma. Por lo tanto, todo a sú tempo, todo en sú momento en cuanto aos distintos convenios e aos distintos acuerdos que se teñen que firmar con as administraciónes, porque ustedes saben perfectamente que o alcalde se ha reunido con o señor Ruzán, presidente da diputación, con o señor Lette e se ha reunido con a delegada de Zona Franca e toda esta viabilidad, non nos engañemos e non pongamos en cuestión a palabra do alcalde de Vigo e do presidente do Celta de Vigo que representan moito en esta ciudad e que son os que han acordado esa remodelación que é verdade que vemos en infografías, pero ese é o proxecto. Conoce Rafa Luzán o proxecto de Valaidos? Non, non o conoce porque non hai proxecto. Non o que hai é un dito. Pero entón tamén é extraño que destino a partido un proxecto que non conoce. Non, non ha reservado o crédito para... Evidentemente, hai unha necesidade. Hai unha necesidade que é reformar Valaidos. E para esa necesidade a Diputación, a Asunta de Galicia e agora están en negociaciones con Zona Franca, as instituciones da cidade van a estar aí. E o compromiso non etéreo sino concreto é reservar unha partida orzamentária dedicada a ese fin. Outra cosa é que a día de hoxe se conozca o proxecto. Ustedes han posto o carro antes que os bueyes. Non, non, absolutamente. Han feito as fotos con as reuniones, con unho, con outro, que é o que se le dá ben. Han feito unha maqueta, que é o que se le dá ben. Por que? Porque estamos a tres meses de unhas elecciones municipales. Pero o que non hai é a concreción, non hai o proxecto. A quen le han encargado ustedes o proxecto? Como ha sido o proceso da licitación? A mi me preguntan moitos arquitectos, oiga, pero, quen vai facer o proxecto? Porque se iso é unha instalación municipal, será o ayuntamiento que saque a concursos. Non hai visto un ceg medios de comunicación aos arquitectos? Si, eu he visto un arquitecto que ha hecho, en principio, un dibujo, un vídeo, unha maqueta, unha maqueta, unha perfil de contratante, unha junta de goberno. Evidentemente, non hai visto pasar por junta de goberno. Claro. Por iso digo, que vamos a intentar, non confundir a la gente, porque ustedes já están confundiendo, como que empieza a reforma de Balaídos, cambiándole las uralitas á la grada de río, porque é o que se está facendo, un proxecto de seguridade, e iso é manipular á tres meses de unhas elecciones. Outra cosa é a realidad, que as instituciones que goberna o Partido Popular, antes incluso que as tenga o Ayuntamiento de Vigo, que non ten todavía o dinero a disposición, todavía non o ten, porque ayer o que aprobamos foi unha aprobación inicial de unha modificación, porque ustedes gobernan en minoría, porque non han ganado as elecciones, as instituciones gobernadas por el Partido Popular, han hecho esa reserva de crédito, e aí está, aí está ese dinero guardado, esperando, esperando a que? Esperando a que haya menos maquetas e máis concreciones, un proxecto, un proxecto claro e un convenio claro, onde diga a que se compromete cada parte, cando o paga, como o paga, etcétera, etcétera. E iso non o hai, hai un vídeo maravilloso, e unha maqueta, non, non o sabe, non o sabe, creame, pregúntele a ellos, creame que non o sabe, hai un borrador de convenio, hai un borrador de convenio, ustedes non firmado o convenio, han firmado con diputación algo, non han firmado nada, é que non han firmado nada, vale máis un compromiso dunha reunión, vale máis un compromiso dunha reunión, e o nosso compromiso é que desde noviembre, en diputación, hai 4.700.000 euros, reservados para iso, iso é o compromiso, é o compromiso, que cando hai un gran proxecto para esta ciudad, e cando hai algo importante, sempre os hai a la contra, e ustedes, por motivos, electorales, é unha pena que non se suban al carro definitivo, e que encima lo cuestione. Eu quero deixar bien claro... O que é unha pena que onte, cando o Venegá... Vamos a seguir hablando de seis, Vamos a hacer ahora unha ronda rápida dun minuto cada vez. O que é unha pena é que cando onte o Venegá presentou unha moción na que precisamente o que pedíamos era que se asinasen os acordos entre as distintas administracións para levar adiante un proxecto que contemplase a reforma da contorna, que contemplase a reforma das pistas, e a construcción dun recinto coberto? O PP e o PSOE non quixeran falar diso no pleno. Non quixeran aprobar que as administracións asinasen e se comprometesen a realizar estas reformas. Iso é realmente sorprendente. E iso encaixa realmente con este discurso vitimiste de enfrontamento entre as administracións. Porque eu non entendo que clase de líder utiliza frases do tipo e que nos discriminan e que non nos queren e que non invisten na cidade e eu vou ir en contra deles. E o mesmo está pasando co señor Lousan e está pasando co Asunta de Galiza que polo que se viu onte, polo que votou o PP tampouco quería falar das súas competencias e tampouco quería asumir onte no pleno do Concello o compromiso da Asunta de Galiza coa reforma de Balaidos. Porque non entendemos por que onte se rexeitou debatir unha moción na que precisamente o que queríamos era que isto se quedase en algo máis que fotos en algo máis que titulares en algo máis que xuntanzas e se plasmese realmente nunha asinatura dun proxecto concreto. Concreto. Pero non evidentemente a tres meses das eleccións non se queren proxectos concretos coñecidos e asinados para que se fagan realmente na cidade. Carlos, ha pasado por Junta de Gobierno ese proyecto? Como se ha licitado? Como se ha contratado? As licitaciones se van facendo puntualmente a primeira parte da licitación concernente a la grada de río pasou por Junta de Gobierno e se aprobou estes 3,4 millóns 3,4 millóns aprobados ayer 3,2 en cuanto a modificación orçamentária cando se licite se sacará concurso pero é que o outro día o viernes o próprio Real Club Celta de Vigo iniciaba as obras de preferencia que non son unhas obras de seguridade sino que é o adelantamento da grada de preferencia dentro do que é o proxecto o proxecto está consensuado e acordado entre o alcalde de Vigo e o presidente do Real Club Celta Unha pregunta un pouco formal sobre o proceso que non o conozco moi ben pero ese proxecto que vai ejecutar o Celta o de la parte do Celta ao ser unha instalación municipal tendrá que pasar tamén por Junta de Gobierno ha pasado já Non forma parte do ámbito de colaboración do Celta e precisamente no acordo entre o gobierno municipal e Celta está o que cada administración se vai encargar de unhas aportaciones económicas e se vai encargar de unhas serie de actuaciones o Celta vai chegar a unha cantidad en torno a cinco millónes e inicia esas obras de preferencia pero iso está dentro de todo un conjunto que é a reforma integral do Estadio que evidentemente para non tener que estar para tener Estadio para jugar se tiene que hacer por partes e ese é o acordo que se ha adoptado entre o Celta cada unha de las partes cada unha de esos pasos tiene que pasar ou pasará por el Ayuntamiento é a la reforma que vai facer o Celta o Ayuntamiento teña que darle o visto bueno ou a reforma do Celta a plantea o Celta e pode plantear un pouco a que ao Celta le guste le deu o visto bueno o Ayuntamiento a esa reforma o acto non teña que pasar por Junta de Gobierno o acto do outro día entre o presidente do Celta a empresa que había ganado o concurso que sacou o Celta de Vigo para a grada preferencia e o alcalde era unha firma de ellos dos como pasa se non me equivoco creo que sí era unha firma de ellos dos Celta de Vigo empresa adjudicataria del concurso que le entregaron el convenio al alcalde a los efectos procedentes con lo cual bueno yo esto sinceramente lo enmarco en tema electoral se quiere negar la mayor no pero a ver se quiere negar la mayor señor Fidalgo porque hai un tema muy serio es que el presidente de la diputación ha estado que no hai proyección ha estado en el despacho ha estado en el despacho del alcalde de Vigo que si a la foto si y ahí hay dinero en diputación si a usted lo que le molesta es no conocerlo en este momento ya lo conocerá no se preocupe lo que si es importante mire en esta ciudad merece mucha credibilidad insisto el presidente del Celta y el alcalde de Vigo y cuando yo digo liderazgo el liderazgo señor Rafael Veloso se demuestra de muchas maneras pero el liderazgo esta ciudad no es que tengamos un victicismo sino que esta ciudad objetivamente está marginada por el Partido Popular y cuando yo hablo si y cuando yo hablo de liderazgo todo lo contrario cuando yo hablo de liderazgo no es de victimismo es un liderazgo reivindicativo es decir pero que no consigue nada o problema que no estamos conseguiendo nada todas estas mociones que se presentan son el claro ejemplo de la marginación que tiene el Partido Popular aquí hombre decir que no hay nada cuando se están iniciando obras en el estadio de Baladiros que están pagando cuando las dos partes que son cuando las dos partes que institucionalmente son las que tienen que acordar porque usted ha hablado efectivamente de que es un estadio municipal en base a una autorización y en base a una concesión que se ha dado por el ayuntamiento son los que tienen que acordar el proyecto son los que lo han acordado y es el proyecto y es el proyecto que se está desarrollando no, no no estoy equivocado en absoluto Miguel yo sé que no tiene mala fe en lo que dice pero la instalación es municipal y quien tiene que supervisar y sacar a concurso las obras de la casa que es de uno es uno no es el inquilino es el dueño de la instalación dicho esto a ver para nosotros para el Partido Popular ha demostrado el Partido Popular de Vigo que lo que no quiere es que esta ciudad se paralice lo que quiere es que esta ciudad avance y que los grandes proyectos ya que hay bueno ahora después de ocho años y justo antes de unas elecciones parece que hay interés por lo menos en la foto y en la maqueta y en el vídeo de hacer algo en Balaidos nosotros vamos a estar ahí para nosotros el Celta es un icono de la ciudad somos celtistas somos de Vigo y creemos que Vigo necesita un estadio de primera para un equipo de primera y no podemos estar yendo cada 15 días a un estadio que se está casi cayendo con problemas de seguridad por eso el compromiso del Partido Popular con el Estadio Balaidos es total creemos que cada euro que se invierte en el Celta de Vigo es muchos euros de retorno a la ciudad el fútbol mueve pues mucho dinero decía el otro día mi compañero Chema Figueroa que había una anécdota que siempre contaba Camilo José Cela que las ciudades el orden de importancia de la ciudad venía por la clasificación de los lunes en el periódico y Vigo pues ahora el Celta está de octava es la ciudad octava de España o incluso menos porque hay hay otros equipos y Madrid pues tiene el primero y el cuarto pues entonces seríamos los sete y el tercero y el tercero no sé si el tercero el primero y el tercero hay que ver bien la clasificación para eso no se nota el celtista sí pero algún parece un poco lo que quiero decir bueno hay seguidores de ambas aficientes lo que quiero decir es que es muy importante que Vigo tenga un estadio a la altura de la ciudad nosotros como es un estadio municipal es una infraestructura municipal vamos a apoyar cualquier reforma que haya en Baleidos pero si lo que no conviene es engañar yo sé que al alcalde le gustan mucho las maquetas las hizo muchas cuando estaba en el puerto antes de ser cuando era candidato a la alcaldía las volvió a hacer proyecto Nubel proyecto Moneo proyectos que al final no se concretaron en nada yo espero que este sí que se concrete bueno pues hasta aquí esta parte del debate yo creo que además poco más ya se puede se puede aportar más que seguramente volver otra vez sobre el mismo asunto tenemos muchos temas sobre la mesa porque bueno pues en ese pleno también se hablaba sobre las obras las pendientes de la Junta de Galicia en túneles y viales de la ciudad además una comparecencia de la portavoz de los afectados por la hepatitis C y muchos más asuntos que se hablaron no sabemos si nos dará tiempo a hablar de todos ellos intentaremos que sí pero a la vuelta de la publicidad empezaremos a retomar estos temas y ¡Gracias!